Hola familia de Encuentro, Memoria, Amistad. Les habla Miriam Cabrera, la esposa del Pastor Joel Cabrera. Tenemos aquí a el pequeño Daniel, Dani y Joelito Jr. Y el Pastor Joel está detrás de la cámara. Como habíamos comentado en un video anterior, les da un dedito feliz. Les habíamos comentado que queríamos compartir con ustedes el devocional que estamos llevando como familia. Este devocional lo escogimos juntos. Hay muchas aplicaciones en su celular, si tienen la Biblia en el celular, donde ustedes pueden buscar temas. Y pues para nosotros tenemos diferentes edades. Tenemos un adolescente, tenemos un niño. Entonces juntos escogimos el tema de cómo mejorar nuestra familia. Es el tema que vamos a estar llevando por seis días y lo vamos a estar compartiendo con ustedes, por si ustedes gustan hacerlo en casita también. Y bueno, este tema, como ya saben, yo soy maestra, no estoy trabajando, las escuelas están cerradas, los niños están aquí y pues estamos demasiado tiempo juntos. Ya lo hemos vivido cuando estamos de vacaciones y pues felizmente todos regresamos a trabajar, los niños regresan a la escuela después de unas semanas. Ahorita no sabemos cuándo van a regresar y pues pensamos que este tema sería buenísimo porque no queremos que salgan chispas, ¿verdad? Entre familia, que nos estemos molestando, con los vecinitos cuando salimos a jugar, entre nosotros. Entonces una cosa que es primordial, que tenemos que ayudar a sacar de nuestra vida es el egoísmo. Y le voy a estar preguntando aquí a Dani, probablemente de repente me respondan en inglés, porque ya saben que en la escuela todos en inglés, vamos a leer la vida en español y también en inglés. Dani, ¿qué quiere decir egoísmo? What does selfishness mean? Selfishness is when you think about yourself only yourself. Sí, el egoísta es solamente piensa en sí mismo, yo primero, yo primero y después los demás. Entonces algo que nos va a ayudar mucho como familia es no nomás estar pensando en nosotros, estar pensando en uno al otro. Entonces vamos a ver cómo podemos combatir el ser egoístas y lo vamos a buscar en la Biblia, lo voy a leer en español en 1 Corintios 13, versículo 4. Y después Juelito nos va a hacer el favor de leerlo en su Biblia, lo tiene en inglés, para asegurarnos de que todos estemos entendiendo lo que dice Dios. Dice esto, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Entonces parece ser que vamos a poder combatir el egoísmo con esto. Entonces vamos a combatir el dejar de ser egoístas siendo amable, being kind y no siendo envidiosos y no creyendo que somos más importantes. Algo que platicamos que sucedió ayer cuando se dieron a jugar con sus amiguitos. Yo les llamé porque ya era hora de cenar y en ese momento ¿quién había ganado el juego de fútbol? ¿Ustedes o los vecinos? Nosotros. Ajá, pero cuando iban entrando escuché grititos de como que se habían molestado, ¿verdad? Entonces estuvimos platicando que no nada más vamos a mostrar amor como familia, pero cuando salgan a jugar afuera, mientras sea permitido, porque hasta ahorita no se ha prohibido que salgan a jugar unos cuantos niños, ¿cómo podemos demostrarle el amor a nuestros vecinos también? ¿Cómo podemos ser amables y no ser egoístas? ¿Qué era lo que habíamos platicado? ¿Qué hablamos de eso? Podríamos haber hecho diferente. Podríamos haber dicho buen juego y simplemente salir sin hablar de nuevo. No ser raro. Dice Daniel que hubieran podido decir, bueno, buen juego, sin estar discutiendo mientras entraron a la casa de que quién había ganado, que si ustedes, que si nosotros. Ajá, es una forma de mostrar amor y ser amables. ¿Algo que quieras decir, Joelito? Pues también no ser orgulloso cuando ganas y tratar de hacer que los otros se sientan mal. Sí, yeah, nosotros ganamos, yeah, ¿verdad? A veces somos muy competitivos, especialmente cuando son niños, ¿verdad? Bueno, también las niñas. Entonces decir, oh, buen juego, good game, ¿verdad? Qué bueno que pudimos salir a jugar, porque de seguro ellos también estaban súper aburridos después de estar encerrados por mucho tiempo, al igual que ustedes. ¿Qué tal si leemos el siguiente versículo que va a ser el último por hoy, donde dice en Santiago 3, 16, hablando del egoísmo y de la falta de amor, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. ¿Qué dice en inglés, Joelito? Dice, Entonces pudimos ver que ayer, cuando nos molestamos con los vecinitos, hubo problemas, ¿verdad? Por ser egoístas, por solamente pensar en nosotros, ¿no? De que, ay, ganamos nosotros, y no considerar los sentimientos de los demás. Y bueno, situaciones como estas pueden suceder aún cuando estamos aquí en la casa, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer. What kind of things are you doing at home, Dani? ¿Qué estás haciendo en la casa para dejar de ser egoísta, y ayudar, y mostrar amor? ¿Qué has hecho en la casa, en estos días? I haven't done anything yet. ¿No has ayudado en la casa con cositas? Oh, yeah. Sí. ¿Piensa que no ha hecho nada, pero sí ha hecho? ¿Qué has hecho? I can't think of it, but the only thing that I thought of was what you said. ¿Has lavado platos? Sí. ¿Le has dado de comer a Chata? ¿Has sacado la basura? ¿Le has dado agua? ¿Tú también, Julito, qué tipo de cosas has hecho aquí en la familia? Te ayudé en la cocina por la primera vez, y levé platos y saqué la basura. Has aprendido a hacer un arroz, ¿verdad? Y lo que espera, mañana vamos a estar plantando un jardín de verduras. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Les amamos. Pregúntense cómo pueden, qué es lo que pueden hacer ahorita en su casa para demostrar amor el uno para el otro y no ser egoístas. Quizás su caso es diferente, no tengan niños pequeños, sean puros adultos, pero mediten en la palabra y lo que Dios quiere para ustedes. Dios les bendiga. ¡Gracias! Gracias.